Le vamos a sacar los auriculares a ella. A ver, Viviana. Hola, Viviana. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Qué linda sonrisa que tenés. Gracias. ¿Cómo dicen ustedes? No sé, gracias. ¿Gracias? ¿Así? Sí, gracias. ¿Cuánto hace que estás solita, Vivi? Wow, sin una pareja, hace más de un año. Más de un año. ¿Sos una persona romántica? Sí, me considero romántica. Ajá. ¿Y qué tipo de hombre es el que a vos te atrae? ¿Qué te parece el hombre argentino con respecto al colombiano? El argentino es bello, es muy lindo. Pero, no sé, el caleño también, el colombiano también tiene su, no sé, como esa sencilla. No sé, yo lo que veo de los colombianos, que son personas muy dulces, muy respetuosas, que tienen como otros tiempos, ¿no? Eso es lo que me han dicho acá las chicas que han venido y los varones también. ¿Vos lo sentís así? Sí, sí. Acá es como más rápido todo. Bueno, vos naciste en Cali, en Colombia, y viniste a estudiar una maestría en diseño. Sí. ¿Diseño de? Diseño en general, es diseño en general. Ajá. ¿Y cómo es el diseño en general, por ejemplo? Para que me cuentes un poquito. Bueno, mira, es más que todo una maestría en investigación. Y estoy con, todas mis compañeras, por ejemplo, son de diseño de indumentaria, de diseño gráfico. Claro. Yo que soy publicista. Un lugar creativo. Sí. Y aparte, ¿te gusta bailar? Sí, me encanta bailar. Te encanta bailar. En el amor, vení sola hace un tiempito. ¿Y tenés ganas de enamorarte? Sí, estoy abierta. Estás abierta. Bueno, te cuento, vamos a ver cómo sos desde la astrología. Romy. Ok. Bueno, ella es escorpiana con ascendente en escorpio, así que tiene mucha energía escorpiana, muy intensa, pasional. No, no. Transformadora, magnética. Seguramente debés tener todo como muy calculado y muy despacito lo vas desplegando para que se vayan dando las cosas. Y tiene la luna en sagitario, que esa es la parte que te debe desconectar, ¿no? De toda esa profundidad y de esa intensidad. Que es, bueno, basta, ya está, ya contacté demasiado con esta profundidad. Necesito divertirme, necesito desconectarme, necesito ser libre y poder manejarme de esa manera. Entonces debe ser como una dualidad que va así dentro de ella, como contacto súper profundo o salgo, me divierto, me desconecto, estoy en otra. A veces que va oscilando de esa manera. Muy bien. Ya estuvimos charlando con ella, estuvimos charlando con él. Ya estuvimos preparando con ella. Y va una banca.